Si no te enteraste, aquí te lo contamos mis amigos en menos de dos minutos. Estas tres noticias que pueden ser de sumo interés para ti. Primera noticia. Joe Biden protagonizó un extraño momento en la Casa Blanca durante la visita del equipo de los Golden Warriors para celebrar su victoria en la NBA en la última temporada. Los presentes parecían discutir cómo tomar mejor la foto, cuando el presidente se arrodilló. No voy a hacer esto, dijo la vicepresidenta Kamala Harris. Segunda noticia. El Pentágono envía armas estadounidenses almacenadas en Israel a Ucrania. Los funcionarios israelíes habían expresado inicialmente su preocupación de que la medida pudiera dañar sus relaciones con Rusia. El Pentágono está aprovechando una gran pero poco conocida reserva de municiones estadounidenses en Israel. La reserva proporciona armas y municiones para que el Pentágono las use en los conflictos del Medio Oriente. Estados Unidos también ha permitido que Israel acceda a los suministros en situaciones de emergencia. Tercera noticia. Microsoft despedirá a 10.000 trabajadores mientras busca recortar costos. Los recortes de empleo, que representan menos del 5% de la fuerza laboral de la compañía, son los más grandes en aproximadamente ocho años. Microsoft se convirtió el miércoles en la última incorporación a una lista creciente de grandes empresas de tecnología que despidieron empleados debido a preocupaciones sobre la economía y la sobrecontratación. Con los recortes, Microsoft se convierte en el último gigante tecnológico en retirarse después de algunos años de contratación frenética, cuando el aumento de los servicios en línea impulsado por la expansión de la computación en la nube, crearon una feroz competencia por el talento tecnológico. Como lo prometido es deuda, te he cumplido. Tres noticias en menos de dos minutos. Me gustaría que me dijeras que te parecieron estas tres noticias. Mil gracias y muchas bendiciones para todos.